Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino, certificada en trastornos en el sueño, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy hay un tema muy interesante porque ¿sabías tú que hay profesiones que tienen más tendencia a desarrollar zumbido? Ni te lo imaginas, te los voy a ir describiendo, pero antes de describir quiero agradecerles, agradecerles a todos y a cada uno de ellos porque gracias a ellos tenemos lo que tenemos y ni nos imaginamos. A veces podemos exigir, a veces podemos decir y maltratar incluso y creo que para estas profesiones necesitaríamos solo agradecer porque sus oídos han envejecido mucho más que el resto de la población y voy a empezar a enumerar. Número uno, los herreros que trabajan todo lo de aluminio y todas las ventanas, los canceles, de verdad gracias a todos los herreros porque imagínense el sonido que hacen cada vez que tienen que trabajar en hacer un cancel y cuánto tiempo tienen que estar con este ruido intenso, intenso, intenso. Les voy a platicar que el oído ya habíamos dicho que se divide en tres partes, pero es bien interesante que ustedes sepan que todo nuestro cuerpo está tan maravillosamente bien preparado para evitar que nos enfermemos. El cuerpo hace todo lo necesario para evitar que nos enfermemos. Adentro del oído medio hay tres huesecitos, martillo, yunque y estribo y estos tres huesecitos se mueven como si fueran algas en el mar para ir transmitiendo este sonido. Sin embargo, estos huesecitos están detenidos por dos ligamentos. Estos ligamentos son los que permites el que estén pero rígidos, rígidos. Cuando ellos sienten que van a ser dañados, lo que hace por ejemplo un ruido muy fuerte, un claxon, un grito, un chiflido, una campanada, lo que hacen los huesecitos es tensarse tanto y además los músculos, los tendones se tensan tanto para evitar que ser dañados la parte más interna del oído. Ya cuando alguien presenta un zumbido en el oído interno es porque efectivamente hemos estado expuestos en tanto tiempo con el agresor. A veces no se necesita tanto tiempo con el agresor, pero a veces por ejemplo con un solo gripa o virus, coronavirus, influenza, podemos llegar a dañar el oído interno y después de una gripa quedar con un zumbido. Eso la verdad es que sí es mala suerte y es que también tu cuerpo no está como al cien, como no está cuidado, también es como una llamada de atención. ¿Cómo es que con una gripa terminas lesionando un nervio? ¿Cómo es que terminas lesionando un conducto auditivo interno? No, entonces aguas, aguas porque normalmente atrás de estas lesiones y esto, pues de la nada me vino un zumbido, no es así de fácil. Acuérdense que nuestro cuerpo está para defendernos. La primera profesión, ya dijimos, los herreros. Segundos, albañiles. De verdad, gracias a todos los albañiles, gracias a todas las personas que se dedican a construcción de casa. No tienen idea lo que es pesado cargar los bultos, los ladrillos, las viguetas, la arena, la grava. Es pesadísimo, pesadísimo. Y de repente nosotros, que somos los dueños de la casa, de repente podemos llegar a decir, no me gustó esto, no me gustó lo otro, qué flojo, no me parece. Yo creo que aquí, aparte de hablar de que entregan sus oídos, entregan su vida, entregan su salud, porque además hablamos de que son más posibles estas personas de desarrollar dolores de espalda, luxaciones de hombro, fracturas en el resto del cuerpo, incluso entregar la vida en una casa. Entonces, los albañiles también, yo les pido de favor a todas estas profesiones que voy a empezar a mencionar, que ojalá si ustedes escuchan esto, se queden al final para que sepan cómo poderse defender y cómo ayudar a que no envejezca tanto el oído. Tu cuerpo puede ir a un ritmo, pero puede ser que te desgastes más pronto el ojo, el hígado, el riñón, el vaso o el oído. Dentro de la tercera de las características de las profesiones son los jardineros. Ellos podan y a la hora de estar podando y estar haciendo, el ruido es tan fuerte, fíjense, el oído más o menos tiene la necesidad de escuchar entre 40 y 60 decibeles. Pero, por ejemplo, los jardineros, a la hora de prender la podadora, se puede ir hasta 80 o 90 decibeles. Imagínense lo que platicamos, la tensión que tienen que tener los huesecitos para evitar ser fracturados, lastimados, porque ellos lo que hacen es proteger, otra vez, el oído interno. Entonces, dentro de estos también jardineros están los ayudantes o las educadoras en guardería. Bueno, chequen cuando un niño grita, cómo le hace, ay, no, así, porque de repente llega el sonido así, pitirito. Amo a los niños, por cierto, besos a todos los niños, que todos los niños estén en clases y en guarderías y amo a los niños. Pero, cuando de repente un niño grita, pues puede ser tolerable. Pero imagínense cuando gritan 20 niños, 30 niños que van a salir a los recreos. Entonces, pues de repente, sí, las maestras así, aturdidas. Y tuve un caso de una maestra aquí y me decía, doctora, es que yo tengo zumbido. Pero yo, pues yo era muy feliz antes de entrar a dar clases y de repente, pues tengo apenas dos años y ya no aguanto el zumbido. Le digo, ¿cuál es tu protección? ¿A poco me tengo que proteger? Sí te tienes que proteger el oído, porque estas frecuencias tan altas, un grito de un niño de igual manera puede llegar a 70 y 80 decibeles. Acuérdese que lo normal es de 40 a 60. Entonces, dice, ay, no, es que nunca ni por aquí me imaginaba. Por eso decidí hacer justamente este video, por estas personas que de repente ignoran, ignoran que su profesión es entregar la vida. Que además es maravilloso, porque es la segunda parte del complemento de una casa. Y que además también, abrazos a todas esas educadoras que entregan su vida. Porque me platicaba esta niña que aparte de estar en clases, pues después se iba a casa y todavía seguía haciendo murales en casa. Y se dormía aquí con los monitos, porque todavía le faltaba hacer material. Y pues sí, sí, es una profesión. De verdad que, muchas gracias, es como dedicarse a una personita que apenas está creciendo. Y apenas se está dando de sí y apenas se está formando un ser humano entre la casa y la escuela. Pues esta es la formación generalizada. Además que después es la sociedad. Entonces, muchas gracias para todas las educadoras. Pero síganme, porque ahorita les voy a decir cómo se deben de cuidar. Los arquitectos. Los arquitectos llegan, controlan la obra. Y de repente, si uno está taladrando el piso, otro está poniendo el baño, otro está poniendo la herrería. Imagínense la suma de ruidos. Hay algo que se le llama contaminación ambiental. Y en la suma de todos los ruidos, este en 6 decibeles, 60, 70, 80, 10 decibeles. Ahora, súmenle todos y se hace una orquesta de ruido que entonces dentro de la cabeza hay como una información de Dios. Nos están bombardeando con tantísimo ruido. Y entonces uno sale como con la sensación bofa. No sé si alguna vez les ha pasado que se fueron un antro y que salieron del antro y el ruidajal. Claro que esto se le llama fatiga auditiva y esto termina. Si tú amaneces y amaneces, pues amaneces perfecto. ¿Por qué? Porque se reparó el órgano, se reparó el organismo, se reparó el oído, se reparó el oído interno, se reparó el nervio. Pero muchas veces, como esto es sumatorio, 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 entonces por eso terminan con más facilidad hacer zumbidos. Zumbidos, tinitos, acúfenos, es lo mismo. También, por ejemplo, los maestros de obra que acompañan a los arquitectos, pues de igual manera, ellos están todavía en más contacto porque tal vez el arquitecto pueda ir dos horas o tres horas, pero el maestro de obras es todavía más constante porque él es el encargado justamente de que la orquesta trabaje. Y hablando de orquestas, otra de las profesiones son los músicos. Los músicos, ellos también como trabajan con decibeles, esto hace que además de repente tienen ciertas notas que ¡Uy, Dios, Dios santo! Y de repente dices, ¿será que puedes exponer al oído de esta naturaleza? Pero entonces, aparte de los músicos, que puedan tener conciencia, ¿y cómo me cuido? A ver, yo soy músico, ¿cómo me cuido? Yo soy carpintero, ¿y cómo me cuido? Yo soy, por ejemplo, estilista. ¿Qué pasa cuando prendes una secadora? Se ha hecho un estudio con un aparato que se llama sonómetro, que de hecho les pido de favor, quien lo pueda comprar sería una bendición para que me crean. Yo digo que siempre es como Santo Tomás, ver para creer. Para que me crean, los sonómetros son sumamente baratos y lo que te indican son los decibeles. Se van a sorprender en el mundo de ruido que vivimos. Antes de, ¿qué les digo yo? De 15 pacientes veía uno o dos con zumbido. Ahora, de 15 pacientes, 14 vienen por zumbido. La contaminación ambiental está tremenda. Y sí, de verdad, por favor, tenemos que hacer algo. Nosotros somos los adultos y tenemos que venir a cuidar a la población nueva. Pero la población está tiernita y parecerá que los adultos nos empeñamos en dañar el oído. Entonces, por favor, cuiden mucho a sus niños. Cuiden muchísimo a sus alrededores. Y sobre todo cuando oigan música fuerte, procuren. O le tapan los oídos a los niños o se salen del evento, pero procuren cuidarlos. Esto va a ser motivo de otro video, pero por el día de hoy vamos a hablar también de los ayudantes en parques de diversiones. Como ellos están, chequen, por ejemplo, los que están en parques de diversiones, la mayoría son jóvenes. Entonces, ellos tienen pila, están alegres, están entusiastos y no se están dando cuenta del daño crónico, 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 crónico he tenido. Les puedo decir, de cinco pacientes jóvenes, ya cinco con zumbido. Y entonces dije, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo para evitar justamente esto, para despertar la conciencia. El día de hoy, este video es para despertar la conciencia y decir, wow, si yo estoy dentro de estos 10 profesionistas, ¿qué tengo que hacer? Chequen, hay unos audiocups que se llaman y estos audiocups se ponen en el oído en esta manera. Se colocan y ¿qué sucede? Que son totalmente aislantes de ruido. Todos los profesionistas pueden utilizarlos para evitar este impacto. El impacto es lo que nos genera el zumbido. Pero si alguien de ustedes, por ejemplo, dice el herrero o dice el albañín, no, pues es que yo cargo, yo no puedo estar subiendo. O el músico, que aparte de estos audiocups tendría que ponerse el que escucha la música. Entonces los invito. Hay otros tapones que se llaman tapones de doble armada. Estos tapones de doble armada son en esta manera. Por favor, véanlos. Estos tapones significa que tú los puedes como atornillar en el oído. Hay uno para derecha y otro para izquierda. Y estos mismos tapones se ponen y están totalmente avalados. Aquí los vendemos en el consultorio, pero sirven para proteger quien no viva en este país o en este, en esta parte de pueblo. Mi León Guanajuato querido, por cierto. Pueden conseguirlos en cualquier parte de la Amazon o cualquier parte de mercado, lo que sea. El chiste es que estos de doble armada se como que se atornillan y puedes hacer tu profesión de guardería, tu profesión de jardinero, tu profesión de herrero, tu profesión de albañil, tu profesión de carpintero, tu profesión de carnicero, carnicero, carnicero. Los carniceros, fíjense, viven en un espacio súper pequeñito y cuando aplastan, pla, 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 o sea, uno hasta dices, ay, no, qué bueno que nada más voy, compras la carne y te vas. Pero los que están ahí las ocho horas constantes, claro que terminan con zumbido. De hecho, hay muchos pacientes que, aparte de venir con zumbido, ya vienen con la sensación de pérdida auditiva, es decir, sí oyen, pero no entienden. Entonces, yo les pido de favor, les invito, primero, agradecer a todas estas profesiones, de verdad, créanme, de corazón. Y por otro lado, a que se tienen que proteger, no les dé pena, se tienen que proteger, son sus oídos. Y estos les van a ayudar al equilibrio, les van a ayudar a oír, les van a ayudar a entender. Y yo les quiero decir algo, los que ahorita con estas profesiones no tienen zumbido, están en la gloria. Pero los que ya tienen zumbido, por favor, acudan a un otorrino, porque es necesario detener este daño auditivo. Si te gusta este contenido de este video, compártelo y no olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima semana.